Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos, como están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de Los Ángeles FC Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que las águilas de la América vencerán a Los Ángeles Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cual es tu pronóstico para este partido Y también comenta desde que ciudad o país es que apoyas al equipo de América Le estaré dando un like y también los estaré mandando un saludo en mi próximo video si comentan Amigos si estás viendo como ver este partido, quédate hasta el final de este video Te diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal Y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo el partido de semifinal entre Los Ángeles FC y el América Así que amigo ya lo sabes, deja tu buen like y suscríbete Y bueno amigos, el día de hoy es sábado, se jugará uno de los duelos más anticipados en muchos años Dentro de la región de la CONCACAF Cuando Los Ángeles de Carlos Vela se miran ante el equipo más decorado de toda la historia de la CONCACAF El América, en partido correspondiente a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF Amigos, antes de pasar a los horarios de la transmisión Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Y bueno cracks, Los Ángeles FC está haciendo su debut en el torneo Ya sabe cómo es eliminar a un rival mexicano en la CONCACAF El equipo californiano viene de vencer al nuevo campeón del fútbol mexicano El León en los octavos de final con un 3 a 2 en el global Y también como recordaremos el pasado miércoles en los cuartos de final Remontó de un 1 a 0 Para ganarle al Cruz Azul finalmente 2 a 1 Por cierto, con una anotación de Carlitos Vela Cracks, el equipo de la MLS es liderado por Vela El delantero mexicano suma 3 de los 5 goles de Los Ángeles en la CONCACAF Por otra parte amigos, tenemos al equipo de la América Los dirigidos por el Piojo Herrera Las Águilas llegan al encuentro del sábado con Dudas Después de la pobre imagen que dejó en el partido de vuelta de los cuartos de final Contra el Atlanta United El 7 veces campeón de la CONCACAF Fue superado en casi todos los aspectos Y sufrió una derrota 1 a 0 Aunque pudiera considerarse El pase a la siguiente ronda con un global de 3 a 1 En el global Amigos, el protagonista de ese partido fue Memo Choa Quien hizo varias atajadas Cracks al equipo de la América Le urge generar más ocasiones de gol Y será importante que los delante Roger Martínez y Viñas Se impongan ante una defensa Ante la defensa del LFC Y bueno amigos, dicho todo esto El partido entre América y Los Ángeles FC Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México En Estados Unidos podrás verlo Por la señal de tu DN A partir de las 7.30pm hora del Pacífico Y a las 10.30pm hora del Este O bien si no cuentas con estos servicios No te apures Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegarte un buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video